Si este vídeo llega a 60 likes, haré un vídeo probando todos y cada uno de los materiales que hay dentro de esta caja misteriosa de graffiti. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo muy muy interesante. Sí, es una colaboración que estoy haciendo con la página Mad Bomb R, o la verdad es que no sé muy bien cómo se dice, perdón desde aquí, pero os cuento porque es una cosa muy interesante que puede que a ustedes os interese mucho. Los chicos de Mad Bomb R me han mandado un paquetito para que enseñe qué es lo que ellos venden en su página. La verdad si fuera productos así por separado, tipo papelería o una tienda de graffiti así en general, diría, oye, pues sí, muy bien, muy bonito, pero no tiene así como que nada nuevo, ¿no? Simplemente vendes productos y ya está. Pero no, no es tan sencillo. No es simplemente que entras en la página y compras lo que te dé la gana, no. Sino que pagas antes de saber lo que te van a enviar. Básicamente es comprar una caja misteriosa pero con productos solo y exclusivamente de graffiti. La verdad es que es una idea que me llama muchísimo la atención. Hace tiempo atrás se puso mucho de moda de compro una caja misteriosa de ropa hypebeard o compro una caja misteriosa de comida y cosas del estilo. Pero nunca había visto una caja sorpresa, o sea, misteriosa con productos de graffiti. Entonces me llamó mucho la atención y la verdad es que se lo agradezco muchísimo que me lo hayan enviado porque os va a molar mucho. Incluso creo que más que a mí. Ellos cada mes en su página web ponen un paquete diferente. Entonces, si te interesa adquirir una caja totalmente misteriosa que no sabes lo que es, simplemente la compras, a los pocos días te llegas a tu casa y miras de sorpresa qué es lo que te ha llegado. Pero si te da miedo comprarte así una caja misteriosa porque no sabes realmente lo que hay dentro, puedes comprarte las cajas de los meses anteriores. Porque una vez que ya ha pasado ese mes, puedes mirar lo que había dentro de esas cajas y comprártelas. Por ejemplo, si yo miro ahora las cajas que había incluso en 2019 y digo, ostras, pues me gusta mucho la de octubre de 2019, yo puedo comprármela, ¿vale? Pero yo creo que lo divertido está en comprarte la caja que no sabes lo que tiene. Bueno, todos los productos de graffiti sabemos que son caretes, ¿verdad? Y creo yo, sinceramente os lo digo, no es porque es una colaboración ni mucho menos, yo estoy dando completamente mi opinión. Para ser producto de graffiti creo que tiene un precio ideal. Y encima, con la magia esta de que no sabes lo que va a haber dentro, yo creo que le da un toque más chulo aún. Y no me parece caro, la verdad es que no me parece nada caro. El precio que tienen estas cajas misteriosas está alrededor de los 25-26 dólares, creo que depende de cada mes. Incluso creo que hay algunas que valen 20 dólares. Por cierto, os dejo en la cajita de descripción todas sus redes sociales, la página para que vayáis a ver todos los paquetes y productos que tienen. Su Instagram, su Twitter, su Pinterest, no sé, lo que tienen. Todo lo que tenga os lo dejaré por ahí abajo. Pero bueno, como buena tienda de graffiti no solo tienen las cajas misteriosas, sino que también venden otros productos suelta, ya sean pegatinas, boquillas de spray, rotuladores y más cosillas de esas. Pero bueno, no me extiendo más con la intro del vídeo y os voy a enseñar el pedazo de paquete que me han enviado. Así que ya sabéis, ir a la descripción del vídeo, miráis la página que es muy interesante, os la recomiendo para que la probéis mínimo una vez, que está muy guay. Y ahora sí, os voy a enseñar lo que me han enviado por sorpresa. Bueno, pues como os he enseñado, este es el paquete, ¿no? Donde venían las cosas. Solo hay que agitar un poquito el paquete para imaginarse lo que hay. Escucháis como bolitas, así que ya podemos imaginarnos un poquito lo que hay dentro. No me demoro más y empezamos. Bueno, pues lo primero que hay nada más abrir el paquete es la mochila, ¿vale? Con el logo de la tienda Madbom R, que la verdad es que es una tela muy... la verdad es que se ve resistente, no se ve malilla, la verdad. Y vamos, que la voy a usar sí o sí. Además el logo está muy guay, así en plata. No sé si se ve muy bien porque la tengo un poquito arrugada, pero bueno, ahí está. Y dentro tenemos los productos que han mandado. El primer producto que vemos es estos lápices acuarelables. Pone que vienen 12 colores, que son acuarelables, o sea que se degradan así como con agua, ¿no? Y son de la marca Marvy Uchida. La verdad es que no lo había visto nunca, así que luego los probamos y a ver qué tal funcionan. Segundo objeto que vemos es una libreta pequeñita. Supongo que será para hacer stacks o mini bocetos por la calle. La verdad es que la calidad de las hojas está muy bien. Bueno, diría que es como tipo, no sé, no es cartulina, me recuerda mucho al papel de acuarela, al especial de acuarela. Así que supongo que entre esta libretita y estos lápices acuarelables, pues juntándolo podemos hacer una pieza así medio bonita. La libreta no es muy grande, ¿vale? Pone que mide 63 milímetros por 89 milímetros y que está hecho en Estados Unidos. Pone, no sé, lo típico de una libretita para pintar. Vale, ya veis que es así, más o menos el tamaño de una palma de la mano. Para hacer bocetos pequeñitos, muy bien. Vamos con cosas un poquito más grandes. Tenemos aquí este rotulador que viene completamente vacío. Si lo abrimos por aquí podemos ver perfectamente cómo es la punta. Es como una punta así gordita. Trae dentro dos canicas. Por si no conocéis este tipo de rotuladores, que bueno, si estáis en el mundo del graffiti, pues supongo que sabéis qué tipo de rotulador es. Es un rotulador de pintura acrílica. Entonces viene vacío para que nosotros pues compremos o hagamos nuestra pintura acrílica de nuestro color favorito. Y la metamos en este rotulador y ya puedes poder pintar donde quieras. En un lienzo, en una pared, exactamente donde quieras. Muy guay, se ve de muy buena calidad la punta porque hay veces que algunos rotuladores de este tipo, las puntas como que se deshacen y ya está. No, la verdad es que se ve muy firme. Estoy deseando probarlo. Vale, vale, seguimos. Aquí tenemos otro rotulador. Básicamente es el mismo que este, pero relleno. En este caso es de color oro o dorado, como quieras llamarlo. Podemos escuchar dentro las canicas. Viene completamente lleno, o sea, las canicas apenas se mueven. Se ve que está a full de power. Lo abrimos por aquí. Ahí está. Ya lo he probado, ¿vale? Para ver si venía bien y correcto, pero luego os lo enseño a ustedes, tranquilos. Bueno, aquí está la punta, ¿vale? Podéis ver que es exactamente la misma punta que el rotulador que os acabo de enseñar, pero esta vez pues endorado. Y la verdad es que la calidad de la pintura es muy buena. Eso sí, huele un poco fuerte. Pero bueno, la verdad es que 10 de 10. Vamos con más cosas. Siguiente producto. Esto que tenemos por aquí, que la verdad es que me vais a perdonar, pero no sé cómo se llama. ¿Vale? Yo creo que es algo así como una cera para pintar en la calle. Tipo en ladrillos, paredes y tal. Pone marcador para ganado. No sé lo que es. Sé que es para pintar en la calle y tal, en paredes, pero no sé mucho más. Por aquí está hecho en Estados Unidos. Y es de color naranja fluorescente. No es tóxico y alta visibilidad. Aquí podéis verlo. Vamos, está nuevo. No lo he probado. Y estupendamente. Supongo que pintará muy bien. Oh, esto es muy interesante. Tenemos por aquí un dripper o como algunos lo conocerán como mop. ¿Vale? Un chorreador de toda la vida. En color negro. También tiene bolita adentro. Cosa que se agradece para mover la pintura. Aquí lo podéis ver un poquito más de cerca. Vamos a tener nada más. Solo una etiquetita. Vamos a abrirlo. A ver. Ahí, que no se salga la pintura. Ok. Aquí está. No sé si se podrá ver bien. A ver si voy a manchar las cosas aquí. Y la voy a liar. Ahí está el algodón. Y no se ha manchado ni ha chorreado el bote. Entonces, cosas que se agradece mucho. Así pues no te manches las manos ni la ropa ni nada. Siguiente objeto misterioso. Tenemos por aquí un rotulador o marcador acrílico. ¿Vale? De pintura blanca. De la marca Deco Color. Que ya he probado esta marca anteriormente. Y la verdad es que es muy buena. Espero que el blanco también sea igual de bueno. Yo lo probé en azul. Así que espero que vaya bien. Aquí pone que tiene alta opacidad. Cosa que se agradece mucho en este tipo de rotuladores. Así que ya probaremos a ver qué tal. Porque aún no lo he probado. Parece que es de punta fina. Diría que en equivalencia a un Posca. Sería casi como un milímetro. Vamos que es finito. Para hacer brillos en bocetos y tal. Creo que está muy bien. Así que... Ahí la aquí. Pero vamos. Que para pintar en pared creo que esto no sirve. Vale. Siguiente o siguientes cosas. Sin caer la carca, por favor. Tenemos por aquí caps. O boquillas para sprays. Como queráis llamarlo. Tenemos por aquí... Creo que no sé si son dos o tres tipos. Ya sabéis que yo no pinto mucho con spray. Entonces no estoy muy al tanto. Pero bueno. Tenemos por aquí estas dos caps en verde. Supongo que serán la misma. Porque a simple vista pues no veo mucha diferencia. Luego tenemos estas de aquí que son más pequeñitas. Tenemos una así en blanca. Y pues otra así en amarilla. No sé si será la misma pero en diferente color. O si serán diferentes. Os lo dejo todo por aquí. Y en la descripción del vídeo todo lo que contiene. Para que podáis buscarlo y por si queréis adquirir algo. Y la última que trae es esta. Que creo que es la misma que esta. Pero lo que pasa es que es como un... A ver. Yo de esto no entiendo mucho. ¿Vale? Pero supongo que será así. En vez de utilizar el spray de esta manera. Pues lo utilizas de esta manera. No sé si será un poco incómodo. La verdad no lo he probado. Cuando lo pruebe pues os lo diré. Bueno y por último nos trae un sobre por aquí. Con el logo de la tienda. Ahí podéis verlo. Que vamos a ver qué trae dentro. Creo que a simple vista son pegatinas y papeles. A ver qué hay dentro. Vale. Esto es una lista. ¿Vale? De lo que contiene la bolsa. De lo que contiene pues esta caja misteriosa de este mes. En concreto esta es la caja misteriosa de abril 2020. Que se puede ver aquí. A mí me ha llegado muy tarde. Por esto del bichitos 19. Que no se puede decir. Que si no censuran los vídeos. Pero bueno. Aquí está la lista de todo lo que nos han mandado. Que os lo dejaré todo por la descripción del vídeo. Y por detrás. Vale. Creo que ya sé qué es esto. Es una cosa muy interesante. Que me ha gustado mucho sobre estas cajas. Aquí pone una breve descripción o bibliografía. Como quieras llamarlo. Sobre Drip. Que es un grafitero que lleva en el mundo del graffiti desde 2015. Y que empezó con 13 años. A escribir y a pintar graffiti. Y nos cuenta aquí un poquito de dónde es y cómo empezó y tal. Entonces yo creo y supongo que cada mes hay como una especie de artista invitado. En el que habrá pues varias pegatinas o varios trabajos sobre este artista. En este caso. En el de abril de 2020. Pues hemos tenido a Drip. Y aquí tenemos pues una pieza suya. Aquí un poquito de descripción. Por si queréis saber un poquito más de él. Pausáis el vídeo. Y ahí lo leéis. Ahora sí. Vamos a ver qué más han puesto en este sobre. Vale. Una pegatina de Priority Mail de las largas. Vale. Sí. Tenemos aquí una pegatina de Priority Mail pintada a mano. Es totalmente original. Me gusta mucho. La verdad es que esto se aprecia mucho, ¿no? Tener piezas, obras o incluso pegatinas originales de artistas. Así que muy guay. Va directamente a mi libro de pegatinas de graffiti. Así que muchas gracias. Vale. Aquí tenemos otra. Una bomba más sencillita. Pero también muy guay. Una pegatina o una postal. No estoy segura de qué es lo que sea. Pero bueno, si lo conocéis dejádmelo en los comentarios. Pero vamos. Muy guay. Buena calidad. Se nota así... Bien. Bueno. Como si yo fuera aquí catadora de pegatinas o algo. Una mini pegatina de colaboración entre dos artistas. No sé si se puede ver bien. Porque esta cámara no enfoca mucho. Pero bueno, mola mucho. Y por último, pues lo que me ya faltaba. Una pegatina con el logo de la tienda de Mad Bomb R. Así que muy guay. Estaba para ir para el fondo. Porque está... Muy chulo. Bueno, pues eso era todo lo que había en el paquete misterioso de graffiti de Mad Bomb R. Desde aquí en serio, para los chicos de la tienda, muchísimas gracias por enviarme este paquetito. Me ha hecho mucha ilusión. Y ha sido así de sorpresa. Una sorpresa muy grata que suelo decir. Os animo a todos ustedes que estéis viendo este vídeo a que probéis y pues compréis una caja misteriosa. Quizás el de este mes. El del que viene, no lo sé, pero os recomiendo en serio que lo probéis. Porque la verdad es que no es muy caro y habéis visto que trae muchas cositas. Otra cosa que no he contado es que tiene también a modo de suscripción. Que si lo vas pagando todos los meses te lo van enviando directamente. O incluso creo que también tiene tarjetas regalos y tarifas anuales. No sé, tiene muchas cositas que os animo que vayáis a investigarlo a la página que os dejo por aquí en pantalla. Y también el link en la descripción. Sé que he dicho que iba a probar algunos de estos materiales en este vídeo. Pero creo que se me ha hecho un poquito largo. Así que si queréis que pruebe todos estos materiales en profundidad en uno de los próximos vídeos. Quiero que este vídeo llegue a unos 60 likes. ¿Vale? Pongamos de meta unos 60 likes. Y probaré todos estos materiales misteriosos. Bueno, ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Me parece que ha tocado una caja misteriosa muy buena. Materiales bien chidos. Os recomiendo otra vez que vayáis a probarlo y a compraros una. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!